Si quieren algo bien fácil, bien rápido, bien antojoso y único, pues vamos a preparar un pie, pero un pie de pizza con lo que tenemos en casa. Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan. Para que no nos vayamos a complicar la vida, voy a utilizar tortillas de harina de trigo de mi familia Frescampo. Estas tortillas son las que ustedes consiguen en el supermercado normal, las que utilizan para hacer burritos, para hacer wraps, lo que ustedes quieran. Voy a utilizar tortillas de estas para hacer toda la base y toda la masa de mi pie. Parte del secreto es tomar estas tortillas y ponerle buena mantequilla. ¿Para qué? Para que cuando el calor les pegue se desprendan como un hojaldre y nos quede como si fuera la base de un pie de verdad, verdad, como si fuera hojaldradita, mojadita además y deliciosa. Poquito de queso mozzarella y en este punto no mucho, no mucho, simplemente para que se pegue un poquito y muy bien. También vamos a ponerle encima otra de las tortillas. En total voy a utilizar tres tortillas. Vamos a pegarlas con mucha fuerza. Miren esto, que nos quede muy bien pegadita. Listo, así que volvemos a lo mismo. Más mantequilla, mantequilla de adeveras. Vamos a ponerle más queso. Ustedes ya después pueden hacerlo cuando lo hagan la primera vez del grosor que quieran. Yo utilizo normalmente, me parece que queda perfecta toda la base de esta manera con tres de estas tortillas. Y nuevamente lo mismo. Y ahora van a buscar una ollita o puede ser una refractaria, lo que ustedes quieran. El tema es que necesitamos que tenga una forma más o menos así, miren, para que me dé mi forma de pie. Listo, por eso estoy diciendo que voy a hacer un pie de pizza. Y vamos a pegarlo muy bien a las paredes de nuestro sartén o de nuestra olla o de nuestra refractaria. ¿Saben algo que no les dije? Es la olla por dentro ya tenía un poquito de aceite. Yo utilicé aceite, aceite de este, de mi familia Frescampo. También simplemente humedecí las paredes. ¿Para qué? Para evitar que se vaya a pegar. Entonces, miren, ahora ustedes van a poner los ingredientes que ustedes quieran. Pero yo voy a arrancar con queso mozzarella en toda la base de este pie. Listo, lo voy a hacer al revés de una pizza. ¿Para qué? Para que la salsa no me termine humedeciendo demasiado la masa, pues obviamente, de estas tortillas. Entonces, miren, vamos a poner buen queso mozzarella. Ahora, los ingredientes que ustedes quieran allí. ¿Yo qué voy a utilizar? Miren, voy a utilizar jamoncito bastante porque vamos a hacer un pie muy, muy generoso. Miren esa delicia. Ustedes pueden poner ahí vegetales si quieren. Ojalá vegetales que no tengan demasiada humedad. Voy a poner unos champiñones también. La idea es que llenemos la basecita hasta la parte de arriba. Voy a poner también unos tomáticos, pero muy poquitos, obviamente. Yo estoy utilizando unos tomáticos cherry ahí para darle algo de frescura. No demasiado, para que no vayan a humedecer demasiado. Y es en este punto, miren, donde voy a poner también de esta salsa de mi familia Frescampo. Miren esto. La estoy poniendo arriba, como les dije, para que no moje demasiado. Esto va a gusto personal. Y una vez lo tenemos así, ustedes ya ahí pueden poner, si quieren, hierbitas, orégano, lo que quieran para que sea muy italiano. O poner una combinación de queso. Yo voy a poner más mozzarella. Con más mozzarella vamos a cubrir completamente nuestro pie. El día de hoy lo voy a hacer en un horno o en un hornito. Por supuesto, ya lo tengo precalentado en función de hornear. Calor abajo, calor arriba también. Estoy utilizando 180 grados centígrados, más o menos unos 350 Fahrenheit. Y ahí va a estar exactamente unos 20 minutos. Aunque ustedes van a estar mirando hasta que esté doradito y estemos listos para sacarlo y servir. Receta también inspirada en el libro Tulio, en su salsa, que está realmente espectacular. Y una vez pasado el tiempo, vamos a sacarla. No, qué cosa más hermosa como nos ha quedado. Miren ustedes esa belleza, por amor de Dios. Se ve absolutamente divino. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dejémosla reposar un momentico antes de sacarla. Una vez que ha reposado un poco, pues vamos a sacarlo a un plato bien bonito. Y miren qué maravilla lo que hemos logrado. Todo un pie de pizza absolutamente divino. Y que luego lo podemos hacer dulce o lo podemos hacer con lo que queramos. Y ahora vamos a ponerle unas hojitas de albahaca. Miren, yo tengo albahaca de la morada y además tengo albahaca verde. Miren esta maravilla, Dios mío. El paisito tan delicioso que hemos logrado. Esto es ¡guau! Como una pizza profunda además. Qué cosa más deliciosa. ¿Se imaginan llegar con esto a la mesa? Ya no aguante más. Perdón. Chocotún para dentro. Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!